...que atrajo la atención de los defensas. Uno arriba a Melilla de nuevo y ya estamos en los últimos cuatro minutos y medio de este partido. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Opon! A poquito que lo dejemos libre, nos puede hacer un traje de pana, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, y que Opon ha marcado los últimos ocho puntos de su equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!